Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón Me gusta verlos pintar ese, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temprano, subitamente en quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus buenas y el camino, y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se debe volver a pisar Caminante no hay camino, sino esperas de nada El tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten testigos Son la voz de un poeta que cae Caminante no hay camino, y nada más Cuenta vez la gloria Por que por mí el sol? Caminante no hay camino Murió el poeta lejos del hogar De cubrir el polvo de un paisesino Alejarse de miedo y llorar Cuando el guerrero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve de estar Caminar en la vida Volpe a volpe El sol, 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 volpe a volpe